El Partido Popular y Vox piden la supresión del Ministerio de Consumo utilizando un bulo lanzado contra el ministro Alberto Garzón, un bulo que ha sido desmontado por mucho que insistan en reincidir en la mentira. A ustedes les sobran el ministerio y, sobre todo, las medidas de protección a los consumidores. En el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que asumía las competencias de consumo en el segundo Gobierno de Rajoy, la protección de 40 millones de consumidores era relegada a una modesta dirección general. Por eso España es uno de los países más atrasados en Europa en protección de consumidores y, por eso, este Gobierno ha tenido que ordenar las relaciones de consumo en una sociedad globalizada. La Ley del Juego, aprobada en el año 2011, había permitido que jaurías de desaprensivos hicieran del drama de la ludopatía su negocio. Hasta hace tres meses, el acoso publicitario de las casas de apuestas a nuestras familias era inaceptable. En su PNL piden reducir las competencias en ordenación del juego a una cuestión de hacienda y recaudación fiscal. Pero sepan que este Gobierno ha decidido que la ordenación del juego obliga a la protección de las personas como consumidores. Y les molesta que el Ministerio de Consumo haya restringido la publicidad de las casas de apuesta o que se vaya a regular la publicidad de alimentos dirigidos a niñas y niños. Les molesta que el ministro Garzón esté peleando para proteger a nuestros barrios y a nuestros jóvenes o que las actuaciones del Ministerio de Consumo hagan estériles las bien remuneradas contrataciones como lobistas de sus exministros o sus exdiputados por las empresas de apuesta. Señores del Partido Popular, díganos, ¿esta PNL la ha redactado algún lobista o la han hecho ustedes solos? Si los lobistas ya no pueden influir en la acción del Gobierno, ¿les preocupa que les echen a la calle las empresas que también les pagan? El ministro Garzón dice verdades con rigurosidad técnica y científica y sin miedo a los lobbies. Y lo hace con respeto escrupuloso a los consensos europeos en la materia, con total respaldo en las recomendaciones de las agencias de Naciones Unidas y en la Estrategia de Desarrollo Sostenible de España. Pero al Partido Popular no le importa en absoluto proteger a los consumidores y por eso España no ha contado hasta ahora con una ley que diga que la atención al cliente es un derecho, que las empresas no pueden marearnos de teléfono en teléfono. Ahora, por fin, por ejemplo, las líneas 902 son gratuitas y las empresas no pueden cobrar por todo y se pueden perseguir eficazmente los abusos y los fraudes masivos en consumo. Gracias a dos años de trabajo del Ministerio de Consumo, estafar al consumidor y cometer fraude no volverá a ser rentable. Y quiero agradecérselo al ministro Garzón y al presidente Pedro Sánchez, porque han situado la política de consumo en la primera línea de la actuación del Gobierno. Y por estos motivos la política de consumo se diferencia de la social o de la sanitaria. Es un ministerio que tiene voz especializada en el Consejo de Ministros y en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Y así la defensa de los consumidores también orienta nuestra actividad económica. Pero ustedes optan por mantener la desigualdad en las relaciones entre empresas y consumidores. Es legítimo, es la lucha de clases y sus billeteras siempre por encima del pueblo. Les molesta el modesto gasto en políticas de defensa de los consumidores, pero se dedican a regalar el dinero de todos los españoles a sus empresarios, amiguetes, soñando con puertas giratorias. 66.000 millones de euros nos ha costado el rescate bancario de Guindos, que no iba a costar un euro. Hasta 3.500 millones el rescate de las autopistas de peaje a los bolsillos de OHL Adbio Sacir, todas ellas en los papeles de Bárcenas. O 1.350 millones el cierre del almacén del castor. Carísimo ese palco. En su carrera loca por comportarse como Vox, enarbolan las mentiras contra el Ministerio de Consumo con cualquier excusa. Agricultores y ganaderos, no olviden nunca que Vox y el Partido Popular fueron los únicos que votaron en contra de la ley que prohíbe la venta a pérdidas de los productos agrarios. Sus mentiras trumpistas provocan que extremistas violentos asalten instituciones democráticas, como ocurrió ayer en Lorca, con la justificación de los presidentes del Partido Popular y de Vox en esa ciudad. Quieren acabar con la democracia. Desistan de continuar sabotando nuestro trabajo para ampliar los derechos de los consumidores y les vamos a votar en contra. Gracias, señor Santiago.